Música Igual y me robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te he escrito, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha perdura y a no desaparecer Maritas, tus dudas, igual el pañal, pero dime quién no se ha equivocado No te ha ido claro, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo Mi gente, igual y te pido, volvete a mirar Mi gente, igual y me robo un beso a tu boca y dejas de creer Que soy poca cosa, igual y te he escrito, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha perdura y a no desaparecer No gritas, tus dudas, igual el pañal, pero dime quién no se ha equivocado Mi gente, igual y te ha ido claro, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo Mi gente, igual y te pido, volvete a mirar el último día No gritas, tus dudas, igual y te amo No gritas, tus dudas, igual y te amén No gritas, tus dudas, igual la